El póster está muy bien. Me dejaron de hecho una ruina, y yo puse más colorido. No, no, pero vaya, está bien, está bien, más o menos, es la idea. Y que os paséis un poco en los cuadritos de cómo estaba eso, me parece que está bastante bien. No habéis cambiado de volumen los símbolos, que hay gente que me pone unos símbolos. Me parece bien. Hecho en falta la edad. Sí, que pudierais poner alguna calificación más de edad o alguna cosa. Pensadlo para otro y hacer como dos pósters. Vale, este póster tiene así más o menos buena pinta, con muchos gráficos, y a ver cómo hace en el juego. Venga, empieza ya. Vale, y 31 estáis acabando. Bueno chicos, nosotros somos Fran, Concher y Hulk, y vamos a jugar el juego de la baguette. Lo voy a explicar a continuación. Y el juego consiste en que se van a formar dos equipos. Uno que ataca y otro que defiende. Y cada uno se va a poner en una zona del campo. La idea del juego y el objetivo es que uno de los jugadores que ataca se esconde un objeto, que en este caso el juego se llama la baguette, porque se esconde una baguette porque es de Francia, pero nosotros en España lo hacemos con un silbato, con un pañuelo, y se trae un silbato para que los contéis. En los juegos, para que lo tengáis como referencia, está como capuchón. ¿Esto? Ah bueno, yo es que no lo encontré de otra forma, lo encontré así nada más. Pero vale, aquí hay muchas versiones. Pues eso, que el objetivo es que atacando, el jugador que lleve la baguette debe pasar a la línea de fondo del equipo contrario sin que le pille. Y así el equipo que ataca consigue puntos. Y luego se van cambiando cada tanda de ataque y defensa, se van cambiando los roles. Un equipo que atacaba defiende, y el equipo que defiende atacaba. ¿Pero para defenderse con tu parte baja? Sí, ya se lo va a explicar la regla a mi compañero. Vale, los objetivos motores es mejorar el desplazamiento hacia todas las direcciones, así como las cintas y los cambios de dirección. Los objetivos de consecución, como ha explicado ante mi compañero, para el equipo de atacante es que el jugador baguette pase a la línea sin ser pillado. Y para el equipo defensivo, pillar al jugador baguette. Y el objetivo meta es sumar más puntos que el rival. Si el defensivo le pilla es un punto, y si el ofensivo llega a la línea es un punto para el ataque. Las reglas. El campo que hemos usado es el campo de futbol sala a lo largo. Y la definición va a ser los dos equipos encima de la línea de fondo. Entonces, si el equipo que ataca consigue que su jugador que porta los retos llegue al final de la línea, ganan un punto. Pero si lo cazan, el punto es para el equipo que defiende. Y para evitar confusiones, cuando nos toquen, o sea, cuando nos pille el equipo que defiende, nos vamos a tener que sentar en el suelo, tanto el que pilla como el que han pillado, ¿vale? Para evitar confusiones y que diga, están pillados o no están pillados. Un defensor solo puede pillar a un atacante por este. No puede pillar nada. El que pilla y el que atacan. Pero ellos saben quién lleva al símbolo... Se reúnen y llevan el objeto a uno. Y uno se lo guarda. Entonces, si el que lleva el objeto sube, al final, es cuando tienen el objeto. Si te pillan, pues... Para que aprendan a mentir. Ah, ¿y el ratón? ¿Pueden romantar el juego? No. Si saben quiénes, no pueden romantarlo. No, bueno, ya. Mira, está la que mantiene. Venga, espermán, espermán. Los corazones dicen, los rojos son un equipo y la pica sube. Los rojos son un equipo y la pica sube. Los rojos son un equipo y la pica sube. Los rojos son un equipo y la pica sube. Yo soy rojo. ¡Bravo, chicos! ¡Bravo! Los que creen que acaban acá, el amante de los corazones, ¿no? Que son rojos, se pongan a la mitad del campo y los ponen a las picas que son negros. ¿Y tú? Los negros, ¿no? 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 Es que no está fácil. Él no está, lo peor hay revo, ¿eh? ¿No? No. Él ahí va. Yeah. ¡Bravo, por qué! ¡Bien! ¡Bravo, por qué! Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!